Este domingo 22 de agosto es el Día Mundial sin Automóvil y en la ciudad de Durango se realizarán actividades desde las 8 horas, por lo que se cerrarán algunas calles del Centro Histórico. Esto lo dio a conocer Francisco Franco Soler, titular de la Dirección Municipal de Medio Ambiente. Así es, aprovechamos el espacio para invitarlos de parte de nuestro presidente Jorge Salúm a conmemorar el Día Mundial sin Auto, el cual llevaremos a cabo con una actividad este domingo desde las 8 de la mañana, cerrando algunas calles del Centro Histórico. La intención es que la ciudadanía tenga la oportunidad de poder tener un esparcimiento en esta área de la ciudad en un día en donde no entorpezcamos el tráfico. Y la intención es que nos puedan acompañar con su familia, los que gusten en bicicleta o hasta con sus mascotas, ya que tiene varias dependencias, nos sumamos a esta dinámica y la intención es tener varias actividades. Les comparto que en el caso de salud municipal contarán con una brigada de detección de salud para adultos y niños, así como también de vacunación y esterilización para las mascotas. Por parte del deporte municipal ellos contarán con dinámicas deportivas como clases de yoga desde las 8 de la mañana y zumba, me parece, a las 10 de la mañana y que de esta forma también por los que quieran ir a bailar con nosotros los esperamos este domingo. Este tipo de actividades ya serían...